El partido ya comienza Busca meterla No están presentando bien A ver cómo nos duele Buen algo Está solo, tiene que ser gol Giorginio Giorginio Martínez Se la pasa el arquero Se va solo contra el área Puede ser el gol Avanza, seguido con el costado Después del tercero Otra oportunidad más Allí va interviniendo Otra vez que la defensa Oye, faltan los dos Giorginio Buen algo Giorginio Estamos llegando a los 30 minutos Puntos iniciales Cuidado, 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 que avanza Pueda ser alegroso Allí va interviniendo Para cortar su básica King Sar King Puntos iniciales 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 Va llegando el centro. King. No, la pelota no llega a destino. No, la pelota no llega al centro. Esto sigue 0 a 0. Me van a dejar con los goles en la garganta. El árbitro le da un tiro libre. Peligrosísimo. Centro, el corazón del área. Ahí está. La pelota es en el final. El señal del Char toy. El PCs y el gzip en la garganta. El tab cao los vamos de la Car 어� опыт. Los kilastos, los claladras son rímpanos en la garganta. El estadio. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ya llegamos al cuarto de hora de complemento! ¡Adiós! 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 Atención que puede convertir Se la quiera y se queda con la pelota Martínez Huinaldo Saca el pelotazo largo King Guagliarella Martínez Guagliarella Allí va el interviniente para cortar ese balance y tranquilizar Huinaldo De Pael Parece que quedó muy, muy dolorido Ahí va el balón Aleja el peligro por ahora Huinaldo Martínez Allí va el aula Amigo del fútbol Es el día del arquero Extraordinario lo del arquero King Rechaza la pelota Bien defendido Y va el filado del avance Puede ser peligroso Jorginho Jorginho Bien Atención que mucho el compañero Otro refirme la defensa Hoy están tremendos Buen amigo Otro refirme la defensa Brotazo largo Brotazo largo Brotazo largo Brotazo largo Kim Guagliarella Sale de contragolpe Quedo mano a mano Puede estar ahí hoy Ahí va el disparo Muy enjoying No Que Cuando Él 200 25 16 55 20 Senti Y Realmente 30 25 olmas ¡Aplausos! ¡Aplausos!